Hola, ¿qué tal? Les habla John. Bienvenidos a mi canal alterno y para nada secundario inframundial. Unidad Deportiva El Salitre, lo que recibió la directora del IDRD en el periodo 2020-2023. En este video les comparto una presentación completa sin cortes de edición, únicamente ajustes de formato, que tuvo lugar en el marco de la sesión plenaria del Consejo de Bogotá el pasado 16 de diciembre de 2022, con motivo de un debate de control político a la Unidad Deportiva El Salitre. Para mejor contexto, si llegas a este video antes de ver el que publiqué en mi canal John David JCB, dejo el enlace de consulta en la caja de descripción. Los dejo con la presentación y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Listo, presidente. Gracias. Siga, directora. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad, de parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, quiero agradecer que se haga este debate de control político. No es la misión de ninguna administración hacer de jueces y saber si hay culpables o no en la contratación de parte de una administración anterior y, por tanto, nosotros hemos hecho el trabajo que ha correspondido jurídico de verificar las condiciones de este contrato de la Unidad Deportiva El Salitre. Y lo hicimos partiendo del informe que nos entregó la administración anterior. Y yo parto de la buena fe. Yo parto efectivamente de la instrucción que nos da la alcaldesa Claudia López de construir sobre lo construido. Y tomo todos los informes que me entrega el director anterior, Orlando Molano, y revisando las 118 páginas de este informe, encuentro que la única referencia, la única referencia a la Unidad Deportiva El Salitre que llevaba dos años en ejecución, con un problema en el anticipo, con unos incumplimientos, es hacer seguimiento a la ejecución del contrato de la Unidad Deportiva El Salitre y, una vez culminadas las obras, de decidirse entregar espacios a las ligas, suscribir las respectivas autorizaciones o contratos de aprovechamiento económico. 118 páginas de informe por parte del director anterior, con un contrato que tiene dos mil millones perdidos y la única referencia es que hagamos seguimiento a la ejecución y que cuando culminen las obras, que obviamente el muy optimista ha planteado que iban a terminar, las entreguemos a las ligas. Pues bien, este contrato comenzó con varios problemas, ya aquí los han mencionado en abundancia. Nosotros, insisto, no somos entidad de control y no podemos asumir o plantear que hay algún tipo de corrupción en esta adjudicación de este contrato, pero sí encontramos que, dada la gravedad de las situaciones que teníamos y que se evidenciaban en el contrato adjudicado en el 2017 y que durante 2018 y 2019 supervisó la administración anterior, no había realmente medidas contundentes. Como ustedes saben, ya se han mencionado cuánto cuesta el contrato, ya se mencionó cuánto se le dio de anticipo, ya se mencionó todos los problemas que hubo con el avance y que solamente llegó aparentemente a un 38% de avance de la obra. Está, está la, ¿en cuál estás? No, 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 es que se adelantaron. Ahí, gracias. Bien. Quiero hacer varios comentarios sobre la interventoría y en este sentido, aunque lo voy a detallar más adelante, es importante entender que aunque la sanción que se hizo a la interventoría se hizo posterior, la administración anterior permitió la cesión del contrato, no por incumplimiento, no porque estuviera fallando, porque hubo una inhabilidad que surgió en su momento y lo que le permitió es entregarle a otro contratista, no lo sancionó, no hubo ninguna sanción a la interventoría que durante dos años dijo que todo estaba perfecto, que las ejecuciones estaban perfectas, que se avanzaba de acuerdo al cronograma, que se tenía absolutamente todo funcionando. A esa interventoría no se le dijo nada, nada en absoluto. Y a partir de esa interventoría, pues obviamente no había mérito para hacer ningún tipo de sanción, pues si la interventoría dice que todo está bien, ¿cómo se puede sancionar a un contratista? ¿Qué pasó en la etapa de ejecución? El manejo y correcta inversión del anticipo, con base en el informe de la interventoría que recibió la cesión del contrato de la interventoría anterior, que hizo un trabajo detallado, que revisó efectivamente que había pasado con ese anticipo de cuatro mil millones que se le entregó al contratista. La interventoría entregó sus recursos precisamente a proveedores, se los entregó directamente, ya lo ha mencionado ampliamente el concejal Julián Espinosa, no quiero entrar en ese detalle, y por esa razón, pues digamos que empieza el proceso de sanción. No hay soportes contables, no hay soportes técnicos, no se realiza un adecuado seguimiento del recurso, se entregó con una simple cuenta de cobro. Es que eso es lo que le exigen a un contratista de prestación de servicios, una cuenta de cobro, no a un contratista de obra de once mil millones de pesos. En el balance definitivo entregado por la interventoría no se evidencia la ejecución en obra del recurso que dice el contratista que ha ejecutado. Y estas consideraciones hacen parte de los cargos por los cuales se han declarado las sanciones al contratista de la obra y al consorcio de interventoría. ¿Qué otros incumplimientos se encontraron? Falta de cumplimiento en el plan de calidad del contrato, falta de pago de personal. 18 y 19, 2018 y 2019, ni el interventor, ni el supervisor del IDRD, ni el subdirector de construcciones, ni el director del IDRD se dieron cuenta de que al personal no le estaban pagando. ¿De verdad? Una obra de tal magnitud y nadie se entera de que no le pagan a los empleados y a las personas que contrataron para ejecutar la obra. Falta de pago a algunos proveedores, falta de respuesta a las solicitudes y compromisos realizados con la interventoría, falta de entrega de informes, falta en el cumplimiento de las actividades del contrato cumpliendo únicamente con un 38% de las obligaciones. ¿Y cuáles son las acciones adelantadas por el IDRD? Efectivamente la concejal Lucía dice que hubo acciones por parte de la administración anterior. Yo quiero aclarar varias cosas, concejal. Cuando hay un incumplimiento por parte de un contratista hay varios niveles de sanción en los cuales se puede solicitar o sancionar a ese contratista. Cuando es un incumplimiento menor, se atrasó, no cumplió el cronograma, de pronto hay algunos elementos que no se están cumpliendo, pues se solicita una multa. Pero cuando un contratista no puede explicar la ejecución de dos mil millones de pesos, no se pide una multa de cuarenta millones. No. Lo que se pide es incumplimiento total del contrato. Lo que se pide es que sancionen al contratista y que lo bloqueen para contratar con el Estado. No es una multa de cuarenta millones lo que se pide. No es eso. Empecemos porque la del dos mil diecinueve de julio, esta misma administración anterior la cerró. La cerró. Y el treinta y uno, perdón, el seis de diciembre del dos mil diecinueve abre otra sanción que obviamente la abre para dejárnosla a nosotros y la deja por una multa también. Por una multa de setenta millones. Una obra de once mil millones donde se perdieron dos mil millones, una multa de setenta millones. Y esa era la sanción que quería hacer la administración anterior. Y entonces nosotros cuando llegamos con ese informe del director anterior donde lo que dice es que hay que hacerle un seguimiento y que cuando acaben las obras se las entreguemos a las ligas, pues que encontramos que hay una sanción en curso por una multa de setenta millones. Fácil. Y en esa sanción que se abrió el seis de diciembre, efectivamente el director hace unas cartas a la fiscalía y a la procuraduría. Sería muy importante recordar en qué fecha las envió. Las envió el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. O sea, el día que se iba de la administración. Ese día envió las cartas a la fiscalía. Muy útiles. El treinta y uno de diciembre tuvo dos años para hacerle seguimiento a este contrato. Y el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve cuando se iba de la administración, manda una carta a la fiscalía. No, pues muy buena actuación, creo yo. ¿Qué hicimos nosotros? Efectivamente en marzo archivamos ese proceso sancionatorio de multa porque era claro, primero, que una multa de setenta millones para un incumplimiento de esta magnitud era totalmente inadecuado. Y segundo, gracias, no quería usar esa palabra. Pero además, porque el contrato se terminaba el tres de marzo y a pesar de que el contratista insistía en que le hiciéramos otra suspensión del contrato, porque es que las suspensiones no son sanciones, concejal Lucía. Las suspensiones, por el contrario, son formas de darle aire al contratista para que mire cómo cumple con el contrato. Porque usted lo que hace es darle más tiempo. Suspendo, 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 a ver si de pronto mañana sí puede, pronto pasado mañana sí puede. A nosotros nos pidieron suspensión. No, no, no había suspensión. Se terminó el contrato y se inició el proceso de incumplimiento y se inició la denuncia penal y se inició todo el proceso como se debería hacer. El 16 de septiembre del 2020, con base en todo esto, hay que aclarar una cosa, en marzo empieza la pandemia, se suspende en términos, varios de los procesos tanto administrativos como de sanción se suspendieron, hubo bastante traumatismo en los procesos internos de las entidades y por eso hasta el 16 de septiembre del 2020 pudimos recolectar toda la información de la interventoría Consorcio Santa Paula para iniciar un proceso de incumplimiento en total del contrato por parte del contratista de la Unidad Deportiva El Salitre. El proceso administrativo sancionatorio se resolvió el 27 de octubre del 2022 y la concejal con toda razón dice, ¿cómo es que hicieron 53 audiencias? Pues concejal, porque es que hay abogados que son expertos en la dilación de los procesos administrativos. En eso sí es claro que hay una experiencia que se ha ido adquiriendo desafortunadamente por parte de algunos contratistas y es que interponen cualquier tipo de recurso, entre esos una denuncia en la fiscalía contra mí por calumnia, luego una recusación contra mí, luego una denuncia por el buen nombre de la empresa contra mí y finalmente una serie de enfermedades de la abogada, de la señora cambió de abogado, en fin, una serie de estrategias para dilatar el proceso hasta que finalmente pudimos lograr esta sanción o por lo menos esta primera resolución de sanción en octubre de este año. ¿Qué estamos haciendo? Declarando el siniestro del amparo del anticipo, que es una de nuestras mayores preocupaciones y estamos resolviendo los recursos. ¿Cuál es el estado actual de los recursos de reposición interpuestos por el apoderado? Pues ya están resueltos. Y sean... Aquí tengo las resoluciones. La resolución del 23 de mayo del 22 adoptó la decisión frente al procedimiento administrativo sancionatorio y quedó en firme y ejecutoriada el 14 de septiembre del 2022, en donde se resolvieron los recursos interpuestos por el contratista. ¿Qué hicimos además? No solamente los procesos administrativos, sino que además estamos haciendo un proceso de incumplimiento del contrato 2937, que se radicó el 25 de agosto en el Tribunal Administrativo de Bogotá y Cundinamarca, la sección tercera, en una demanda de controversias contractuales en contra del contratista Unión Temporal San Antonio, por el presunto incumplimiento y el cobro de perjuicios. Aquí no solamente vamos a recuperar o estamos buscando recuperar la plata de la póliza. No. Estamos acusando al contratista de todos los perjuicios que le causaron a los deportistas durante cinco años de no poder entrenar. Y aquí quiero hacer una anotación muy importante. Si yo soy una administración que planea, que tiene claro hacia dónde voy y que tiene claro que el centro de la actividad del Instituto Distrital de Recreación y Deporte son los deportistas, pues yo debería tener claro que el centro más importante de entrenamiento de alto rendimiento en la ciudad, que es la Unidad Deportiva del Salitre, no se podía intervenir faltando un año para los Juegos Nacionales. Un año. Fue la peor actuación de Bogotá en la historia de los Juegos Nacionales. Quedamos de terceros. Nunca habíamos quedado de terceros y menos con tanta distancia de medallas, casi más de 100 medallas de diferencia con el segundo. Fue la primera vez que perdimos en los paranacionales. Nuestro equipo paralímpico era ganador durante los cinco últimos Juegos Nacionales y perdieron. Yo no digo que sea por la Unidad Deportiva del Salitre. Algo debió fallar en la administración anterior que no hubo los resultados esperados. De pronto tuvo que ver con que el último año se hicieron las inversiones para los Juegos Nacionales en sastres de diseñador, en uniformes de marca para los deportistas. No hubo mucha inversión en implementación deportiva, pero sí en vestidos de Carlos Nieto. Eso fue muy importante para los Juegos. Entonces, este escenario lo que hizo fue dejar sin un lugar de entrenamiento a los deportistas de alto rendimiento en un año de Juegos Nacionales. Y contrario a lo que dice el concejal Libardo, Bogotá no tiene más escenarios que Cali y Barranquilla y Antioquia. Nosotros tenemos muchísimos escenarios recreodeportivos, recreativos, pero escenarios de alto rendimiento tenemos muy pocos. Tenemos, de hecho, la unidad deportiva del Salitre, el complejo acuático, tenemos el PRD, el parque recreodeportivo, y de alto rendimiento tenemos la pista del Tunal, la pista de atletismo del Tunal y la pista de atletismo del Salitre, obviamente. Pero no tenemos más, los demás son escenarios recreativos, recreativos. Los Cefes, que efectivamente nosotros terminamos, de la administración anterior, resolviendo muchos de los problemas que nos dejaron, entre ellos el Cefes Cometas, que tuvimos que invertirle 23 mil millones de pesos más para poder hacerlo, porque los diseños estaban mal hechos e incompletos, esos Cefes son recreativos, no son de alto rendimiento, no permiten el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento. Y por esa razón nosotros tenemos un déficit de escenarios y por esa razón este escenario es tan importante para el entrenamiento de los deportistas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos adaptado escenarios recreativos para los deportistas de alto rendimiento, ya lo mostró el concejal Julián cuando mostraba las condiciones actuales, porque es que lo que estamos haciendo es adecuando escenarios recreativos para el alto rendimiento, que obviamente no cumplen con las especificaciones necesarias. En este proceso que hemos hecho de sanción al contratista de la UDS, hemos tenido el acompañamiento de la Contraloría, de la Aveduría, de la Personería, del Comité de Moralización y de la Fiscalía General de la Nación, esperando efectivamente que se hagan las respectivas investigaciones, que insisto, nosotros no somos un ente de control que podamos pronunciarnos al respecto. Siguiente. ¿Cuál es el estado actual y cuál es la intervención que vamos a hacer? Que es la pregunta que nos han hecho varios concejales. Yo quiero aquí mostrar cuál es la estructura de la unidad deportiva El Salitre. En la parte de arriba está el Coliseo, que es el Coliseo Icónico, que es la parte más importante de conservación arquitectónica. Y en la parte de atrás, y esto de pronto para el concejal Carrillo, que hacía la pregunta del tema de conservación, la parte de atrás es lo que se llamaba en el diseño original la zona de gimnasios. Es una zona complementaria al Coliseo, que es el ícono de arquitectura y que tuvo el premio de arquitectura en su momento. La parte de atrás es la que está en este momento en condiciones, en malas condiciones por el incumplimiento del contratista. Y es esa parte de atrás, la que tiene una forma hexagonal, la que tendríamos que intervenir para poder devolver los espacios a los deportistas. El Coliseo está en perfectas condiciones, estamos haciéndole los mantenimientos, ese no ha tenido ningún inconveniente y seguirá siendo obviamente un patrimonio de la ciudad. En este registro fotográfico, siguiente, donde ya lo mostraba el concejal Julián y el Espinoza y Julián Rodríguez Sastoque, pues vemos que en este momento ese mismo edificio que estaba en la parte de atrás en el plano, pues está sin techo, se está incompleto, bueno, todas las condiciones que ya mostraron previamente. Aquí tenemos más fotos del estado interior, no quiero ahondar en eso. Y, ¿cuál es el estado actual de las ligas que estaban ubicadas en esta unidad? ¿Qué espacios tenían en la UDS? Por ejemplo, la Liga de Karate tenía una oficina ubicada en el Salón Caracol, utilizaba la platea y el bodegaje de material en el sótano. ¿Dónde están actualmente? La Liga de Karate fue reubicada en el Salón Caracol de la UDS y en la plataforma del Coliseo Central. Se generó un espacio adicional ubicado en el CEFE del Tunal y ahí están repartidos en los dos escenarios. La Liga de Lucha está actualmente reubicada en la plataforma del Coliseo Mayor y otra en el escenario del Polideportivo Cayetano Cañizares y se generaron dos espacios adicionales en el Tunal y en Fontanar. Esgrima está reubicada en la plataforma del Coliseo Mayor y este año se adecuó un espacio en el Parque Sausalito. Judo fue reubicado en la plataforma central del Coliseo Mayor y en el CEFE Tunal. Discapacidad física, baloncesto en silla de ruedas, entrena en el Coliseo del Parque Recreo Deportivo del Salitre y en el Club Bogotá. Ajedrez, está en entrenamiento. La Liga de Ajedrez fue reubicada en el edificio de Squash y tiene entrenamientos virtuales. Gimnasia, los deportistas de la Liga de Gimnasia con la orientación del equipo técnico están en el Parque Cayetano Cañizares para gimnasia artística y las modalidades de rítmica y trampolín entrenan en el centro de alto rendimiento. Bolíbol realiza sus prácticas en el Coliseo del Parque Recreo Deportivo del Salitre y Bolíbol Playa entrena en la cancha de arena del complejo acuático y en la UDS. Baloncesto fue reubicado para sus prácticas en el Coliseo Palacio de los Deportes y en el Coliseo del Jazmín en la jornada de la tarde. Tenis de mesa se encuentra reubicado en el edificio de Squash que tiene como lugar de práctica el Coliseo cubierto del Parque Recreo Deportivo del Salitre y se generó un espacio adicional en el CF Tunal. Liga de Levantamiento de Pesas está desarrollando su entrenamiento en un espacio adecuado en la Biblioteca Virgilio Barco y la Liga de Boxeo fue reubicada en el Parque Sausalito. Sobre la patología de la unidad deportiva ¿Por qué fue necesario hacer este contrato? Dado que estaba abandonado y sin techo la unidad deportiva del Salitre necesitábamos saber cuál era el nivel de deterioro tanto de los muros como de los elementos constitutivos especialmente la estructura para saber cuál era la inversión de reconstrucción que se necesitaba para hacerla. La patología fue contratada a finales del año 2021 terminó este año ya tenemos los resultados con esos resultados estamos haciendo el diseño y la buena noticia para los deportistas es que ya tenemos los recursos propios para hacer la obra el año entrante y vamos a poder dejar en construcción esta unidad deportiva que tanto necesitan los deportistas a la fecha pues nuestro contrato de patología va en el 94% están haciendo los diseños definitivos que serán los que nos permitan hacer la contratación del año entrante de la obra ese es básicamente me pasé cinco minutos concejal Samir pero muchísimas gracias muy bien con eso suspendemos la sesión aquí secretario siguiente punto del orden del día de informe presidente se ha agotado el orden del día muy bien levantamos sesión feliz día gracias